...que de él, ¿funcionará? Debería, la antigua tecnología de la CGO estaba hecha para aguantar. Pues busquemos el puesto de control y vamos a comprobarlo. Hola, muy buenas, bienvenidos de nuevo al canal. Continuamos con Gears 4, con el acto 3, el capítulo 5. Tenemos que encender los motores. Es buena idea encender este trasto, o sea... ...del ascensor. Vamos allá. Aquí brilla algo. Muy bien. Un poquito de munición. Aquí hay más munición, que ya tenemos todo. Allí hay más munición. Ahí hay algo... No. Muy bien. Vamos a ver. Vale. Qué raro. Han dejado un fabricante aquí. Me pregunto si funcionará. Por aquí. Vale. En primer lugar... Esto... Está ahí por algo. Aquí vendrá ahora... Lo tengo. Ahí vamos. Mucho mejor. Sí, genial. Las luces funcionan. Así que, ¿por qué no arranca el motor? Buena pregunta. Estará sin combustible. Podemos probar con el depósito de reserva. Vale. ¿Dónde lo hacemos? Al otro lado, en el puente inferior. Vale. Vamos. Yo me quedo y lo arranco cuando acabéis. Pues... Pues... Vamos a ver si... Uy. Esto, pero... Coleccionable. Y más munición. Hay demasiada munición aquí. Demasiada munición. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Perfecto. No, no. ¿Esto qué es? Vale. Perfecto. Vale, listos. Arranca. Vamos a ver. Chaval, cómo mola. ¡Listo! Bajando. ¿Recuerdas que nos vamos a meter de cabeza en un nido de monstruos? ¿No? Reconozco que en mi entusiasmo lo había olvidado. Hablando de monstruos... Si tenemos un fabricante, fortifiquemos el puesto de control. Es defendible y podemos cubrir los puntos. Tú mandas. Lo de defendible me ha convencido. Vamos a construir aquí algo. O pase lo que pase, en esta plataforma vamos a estar aquí. ¿Al límite de qué? Ya sabes. A pasar las caminas. Vale. Esto... Vamos a poner aquí. Estamos en una situación complicada, sin apenas herramientas. Ah, o sea, como siempre. Vamos a construir otro de este. Aquí. Aquí. Y... Vale. Solo tengo dinero para esto. No, aquí no... Aquí no muero. Chicos, ¿oís eso? ¿Qué está pasando? ¡Mierda! Son esos putos tardillos. Se meten entre los engranajes. ¡Chai! ¡No se abordan! ¡Mierda! Hay que defender la plataforma. ¡Por la izquierda! ¡Ahí vienen! ¡Mierda! ¡Vienen lluvies! ¡Mierda! 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 volvemos muy bien jajaja Esto es un... Uy... Uy, choque es el cargado... Cuidado por la izquierda, ahí vienen Madre, que dolor Pues entonces construyamos más fortificaciones Hay que entorpecer su avance Si sigues hablando así, Jin te va a nombrar teniente segundo ¿Tú crees? Porque prefiero palmar quemada Según ven las cosas, igual se te cumple en todo lo que sea Muy bien Esto por aquí Esto ha dado buen resultado, pero del otro lado Así que vamos a usarlo por aquí también Vale Vale, ya no puedo más Voy a coger munición Ok Perfecto Nos abordan de nuevo Vienen por la derecha Y ahora vienen drones Siguiente 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 Esto de mi Mierda Ven, corre Oh no Me han dado Puchol Resiste, que ya llego Fuerte 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 ¡Ven! ¡Ven! ¡Ayuda! ¡Ven! ¡Mierda! ¡Se han dado! ¡Te vengo! ¡Ven! ¡Lanto una detragmentación! ¡Por la izquierda! ¡Ale! ¡A quién le toca! Cuidado con esos drones y sus altos explosivos! ¡Vamos! Uf chaval Me he entrado por detrás Vamos, vamos Ayuda, ayuda, ayuda Chaval Chaval, mano, mano Muy bien Chaval 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 Vale Vuelve aquí, no hemos terminado Drone derribado Ojo con la puntería Drone derribado Muy bien Muy bien Sí, sí, ya te veo Chaval He fallado Vuelve a todo el pecho Chaval Un dron menos Vale, parece que hemos acudado el avispero Nah, le hemos echado sal y nos lo hemos puesto por montera, más bien Parece que vienen más, a fortificar la plataforma Muy bien, pues Vamos allá Vamos allá Vamos a poner aquí una Vamos con otra por aquí Ok Ok Vamos a ver qué más De acuerdo Nada más Vale Voy a ver si por aquí Vale Para mí No creí Eh, estamos parando Tell, oye, ¿qué pasa? ¡Mierda! Son esos putos tarcillos Han recalentado el motor Parece que quieren probar de nuevo Ya sabéis lo que hay que hacer ¡Mierda! ¡A la derecha! ¡Oh no! ¡Más lluvies! ¡Mierda! ¡Atgar wraps! ¡Mierda! ¡Más drones! ¡El encambre! ¡A la izquierda! ¡Necesito ayuda! ¡Alto al fuego! ¡Vamos allá! ¡Tengo un lluvia! ¡Muerto! ¡Muerto! ¡Vamos allá! Vale, no puedo... No puedo repararla... ¡Muerto! ¡No te lo digo! ¡Curadio! ¡Chavallos! ¡Gracias! ¡Chobarín! ¡Pilla! ¡Tienen más drones! ¡Nos tienen encajonados! ¡Ocúpate de los Hunters! ¡Están por todas partes! ¡Bien! ¡Otro de aquí! ¡Para mí! ¡A todo el invento! ¡Chobí! ¡Voy a andar! ¡Ya voy! ¡Tenemos una! ¡Gracias a tu drones! ¿Qué tengo? ¡Me han dado! ¡Envántame! ¡Voy! ¡Aquí estás otra vez! ¡Eh, cuidado! ¡Mierda! ¡Me han dado! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Ayuda, chicos! ¡Tienes que levantarte! ¡Lanza una defragmentación! ¡Baja al lado! ¡Me he armado! ¡Me han dado! ¡Los perros! ¡No podemos seguir así mucho más! ¡Hay que mover esto! ¡Pues arranquémoslo! ¡Alto, alto! ¡Eso no va a funcionar! ¡Los zarcillos han recalentado el motor! ¡Sin enfriarlo no vamos a ir a ninguna parte! ¡Genial! ¿Y ahora qué? ¡Hay que encontrar la sala del motor! ¡Vale! ¡La sala del motor! ¡Vamos ya! Ahora hay que activar el sistema de refrigeración A ver, deduzco que se hace con esas grandes ruedas de la pared Las clases de ingeniería mecánica te han servido de... ¡Ponte en la otra válvula! ¡Vamos allá! Ojalá funcione Y ahora que el refrigerante trabaje ¡Bien! ¡Nos movemos! ¿Oyes eso? ¡Parece que esto no ha terminado! ¡Vamos! ¡Mierda! ¡Vienen fósforos! ¡Oh, chon! ¡Este no se puede coplar! ¡Mierda! ¡Vienen más lluvias! ¡Ah! ¡Chon! ¡Vienen más lluvias! ¡Ahhh! ¡Mierda! ¡No! ¡Incrediendo! ¡Fuja! 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 ¡Suscríbete! ¡Esto no deja de acelerar! ¿De él qué coño está pasando? ¡No lo sé! ¡No lo sé! ¿Viene arreglo? ¿Cómo coño quieres que lo arregle si no sé lo que pasa? ¡Oh, mierda! ¡Mucho ahí! ¿Pero qué ha sido eso? No sé, pero esto es una mierda. ¡Corred! ¡Mierda, mierda! ¡Nos vamos a estrellar! ¡Proba con el freno de emergencia! ¿Dónde? ¡Al otro lado de la plataforma! ¡Vamos! ¡No tenemos tiempo! ¡Ayuda, chavales! ¡Tienes que levantarte! ¡Veo el freno! ¡Mierda! ¡Quita de en medio, coño! ¡Si no lo paramos, cierre vos! ¡Uy, qué poco, chaval! ¡Pues no funcionó! ¡Vamos a morir todos, ¿no? ¡Sí! ¡Claro que vamos a morir! ¡Agarraos! ¡Los frenos vuelven a funcionar! ¡De verdad! ¡Después de todo esto! ¡Increíble! Bueno, chicos, estamos a salvo. ¡Hijo de puta! ¡Cómo mola! ¿Está todo el mundo bien? ¡Pues sorprendentemente sí! ¡Más o menos! ¡Ahora buscar a mi padre! Vale, así que los raptores venían aquí. ¿Pero por qué? Muy bien, pues... Ok, lo dejamos aquí. Hemos terminado el capítulo. Espero que os haya gustado. Y nos vemos el próximo día. ¡Hasta pronto!